Venga, bailando cumbia colombiana hasta las 5 de la mañana Bailamos Oquitos mentirosos no me mire, tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece al radiante sol que amanece Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Mienten, mienten mis ojitos Se puede en el coro, se puede en el coro, mira como dice Y mi coro Se hace en pedacitos Más fuerte, más fuerte Y mi corazón se hace en pedacitos Regálese un aplauso a ustedes, que bueno, maravilloso Venga, cumbia caliente Vamos a ver las palmas arriba, levántame la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, venga Enamorada cumbia Pero tu mentira es en la noche Y mi corazón se hace en la noche, os gira todo al que reproche Mira, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Mienten, mienten tus ojitos Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Mienten, mienten tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos ¡Anda! ¡Vaya que bueno caballero que suena la cumbia! ¡Vaya que bueno caballero que suena la cumbia! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!